News Caption Hola, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios Hoy estamos en el estudio con Isolda Álvarez la esposa del general Maza Márquez condenado a 30 años por el homicidio del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán ella ha hecho unas recientes apariciones públicas en los medios de comunicación algo inédito ella había permanecido callada por mucho tiempo acompañando a su esposo y ahora ha decidido salir a hablar en defensa de él a presentar testimonios que nos fueron tenidos en cuenta dentro de la investigación Doña Isolda, bienvenida Gracias Ya él está condenado ¿Por qué haber esperado a después de la condena para salir públicamente en defensa de él? Estábamos esperando la marcha del proceso no queríamos entorpecer, queríamos llegar con nuestra verdad queríamos continuar con las audiencias de la Corte Suprema de Justicia que demoraron aproximadamente año y medio entonces queríamos guardar el equilibrio y la cuanimidad en este proceso ¿Pero usted es consciente de que todo lo que esté haciendo ahora teniendo en cuenta que no hay una segunda instancia en el caso de él pues es algo casi simbólico? puede ser algo casi simbólico y me dicen que es una ilusión presentar una tutela ante la misma Corte a sabiendas de que no va a tener resultado pero hay que agotar este procedimiento porque mi esposo mantiene el optimismo, mantiene la fe él es muy devoto y él es muy consciente y es de una fortaleza espiritual muy grande entonces él quiere agotar todas las instancias para si es el caso llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿En qué consiste la tutela? ¿Qué están alegando? La tutela consiste en que se reclama un derecho fundamental que es el debido proceso aquí en la Corte no hay segunda instancia y por lo tanto se está reclamando esa segunda instancia hace dos años o más la Corte Constitucional le ordenó al Congreso y a la misma Corte Suprema que presenten un proyecto para reglamentar precisamente esa segunda instancia para los aforados que es el modelo por el que fue juzgado él Me pregunto si no sienten ustedes que toda esa lucha que dieron cuando él recién fue detenido en el año 2009 fue un poco salir el tiro por la culata en el sentido de que cuando él está detenido lo capturan y lo empiezan a procesar no como aforado sino como un ciudadano común y corriente y ustedes libran toda una lucha para que sea procesado como aforado y al final ahorita lo que quieren es que les den una segunda instancia porque como fue procesado como aforado no tiene esa segunda instancia si hubieran seguido en el anterior proceso si hubiera tenido esa segunda instancia Pero como se trata de un derecho fundamental el debido proceso entonces hay que iniciar ese trámite como ya se hizo efectivamente Claro, pero a lo que voy es no creen que, digamos, no se sienten ahora arrepentidos de haberse jugado esa carta de que lo hicieran procesar como aforado y no que hubiera seguido el proceso Pero no, imagínense que inicialmente que fue investigado y juzgado por el juzgado penal del circuito especializado de Cundinamarca fue condenado muy rápido y ya veíamos que eso estaba planificado O sea, que en esa segunda instancia por el otro proceso también hubiera sido condenado Y enseguida apelamos Y al poco tiempo ya confirmada la sentencia en el Tribunal de Cundinamarca Entonces teníamos fe en la Corte Suprema que iba a evaluar con equilibrio y ante varios jueces que son toda la sala penal compuesta por nueve miembros teníamos fe en que ellos sí iban a ajustarse a la legalidad y no a dictar sentencias precipitadas y orquestadas Se ha dicho que fue una sentencia orquestada Explíqueme lo de orquestadas ¿Cuándo? ¿En el tribunal y en el juzgado? No, ahorita en la Corte Suprema No, no sé si ahí sería orquestada pero sí tenía una grave y profunda injerencia política porque antes y después de la detención de Miguel Maza el senador Juan Manuel Galán con Gabriel Jaime un alto funcionario de la Procuraduría orquestaron también una campaña de difamación contra Maza Márquez calificándolo primero de cómplice de Pablo Escobar como lo dijo el fiscal Guillermo Mendoza Diago que Maza Márquez debilitó la seguridad del doctor Luis Carlos Galán en complicidad con Pablo Escobar Gaviria un exabrupto entonces todo se fue confabulando los medios, todo eso contribuyeron como a quitarle la dignidad, el honor y el buen nombre a Miguel Maza disfrutaron con eso ¿Cuáles son las pruebas que no fueron tenidas en cuenta para refutar cada uno de los argumentos que llevaron a la condena? El primero, el que usted misma acaba de exponer que él a sabiendas porque le había llegado una comunicación de una conversación entre Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar en la que decían hay que matar a Luis Carlos Galán no hizo algo para evitar que ese que ese homicidio se llevara a cabo y aparte de eso debilitó la escolta ¿Qué es lo que él tiene para decir que contrarresta esa acusación? Yo creo que eso está un poco diversificado o cambiado no he sabido de una conversación entre Pablo Escobar y Gilberto Rodríguez Orejuela allí en el proceso declaró la amante de Gilberto Rodríguez Orejuela la trajeron de Cali por cuenta de la fiscalía y ella ella dijo que no que ellos los Rodríguez Orejuela se sobresaltaron cuando mataron a Galán por cuenta de Pablo Escobar porque ahora la furia del Estado se iba a desatar contra todos que entonces ahora todos quedaban expuestos que este loco que era lo que había hecho la fiscalía la llamó de testigo a Ura Rocío Restrepo y ella lo que hizo fue elogiar a Maza Márquez por su lucha contra el secuestro y la extorsión en otros tiempos ella dijo que lo escribió un libro que solamente se limitó a pasarle la información de las conversaciones de Pablo Escobar que el cartel de Cali le tenía interceptadas pero aparte de lo que se le ha oído a él en varias ocasiones que es que es un exabrupto que fue la palabra que usted usó pensar que él se hubiera liado con los carteles porque los carteles le habían hecho a él cualquier cantidad de atentados y querían matarlo ¿qué pruebas tiene él para digamos desvirtuar las pruebas por las que es condenado? Mire primero fue acusado de concierto para delinquir con los paramilitares del Magdalena Medio ese concierto se desvirtúa por muchos puntos de vista y no solamente está en los metros que tiene el expediente de Luis Carlos Galán Sarmiento eso se desvirtúa cuál era la alianza que él podía tener con los paramilitares del Magdalena Medio si no le creyeron diciendo en todos los tonos que él no conocía ni el Magdalena Medio hubiera sido un suicidio ir allá porque él denunció a Yair Klein y a los otros mercenarios que vinieron a entrenar las escuelas de sicarios pagadas por Gonzalo Rodríguez Gacha pero lo que queda en el expediente es que él sabía de la llegada de Yair Klein que se reunió con Henry de Jesús Pérez Durán que era el jefe paramilitar del Magdalena Medio pero eso es lo que queda en el expediente pero no es cierto a Yair Klein lo recibieron en el Cruz Militar Yair Klein no tuvo ningún trato con él sí fue parece que fue al DAS porque él llegó como un asesor de seguridad pero nadie le paró bolas y terminó contratado en el Magdalena Medio para preparar a las escuelas de sicarios con Tomkins David Tomkins y otros mercenarios que vinieron sí perdón un momentico otra de las argumentos que desvirtúan la posible alianza con los paramilitares del Magdalena Medio es que ellos periódicamente repartían en el si ofrecían una recompensa para quienes una recompensa de 500 millones si quieren pues lo podemos leer no sé si le parece bien y lo captamos con la cámara también que ellos ofrecían los paramilitares del Magdalena Medio 500 millones de pesos por la cabeza del que llamaban impostor miserable torturador asesino y traidor a la patria sí esto por qué no lo tuvo en cuenta la corte y no solamente que se perdió en los cuadernos del expediente que son numerosísimos lo presentamos en un video y en las cuatro cámaras de la corte suprema pero lo desestimaron también este tenemos como decían que alianza con los paramilitares y lo quería decir que él es él tenía relación de paso con el narcotráfico y todo eso no es cierto por los múltiples atentados de los que fue víctima no obstante todo eso que usted está diciendo pues él está condenado esto tiene plena credibilidad para la familia Galán y uno sí se pregunta siendo nueve magistrados en la corte si todos están tratando de hacerle de verdad como usted dice el camino a Juan Manuel Galán para que sea presidente y por eso condena no será eso pero sí es que hay un intercambio de favores hay un tráfico de influencia muy grande entre el congreso los magistrados la fiscalía y la procuraduría entonces ahí está el hecho concreto de que es que estaría dando la familia Galán a cambio no están en el congreso están en el congreso y ellos eligen magistrados y todo eso ellos son los que escogen entonces recientemente usted publicó en el diario el tiempo una carta de miembros de la UP en la que agradecían en la época en que ellos estaban siendo ultimados agradecían por la seguridad que el general Massa Márquez les brindaba a través de la escolta del DAS y usted considera que eso es una manera de demostrar que el general Massa Márquez no podía estar aliado con los paramilitares que estaban matando a los miembros de la UP sí pero mi pregunta es ¿por qué la gente de la UP o sea ¿por qué es a usted la que le toca salir a mostrar la carta y por qué la gente de la UP hoy en día los sobrevivientes no salen y dicen no creemos que Massa Márquez sea el autor del asesinato de Luis Carlos Galán sí, sí pero en ese momento mire en la carta que yo mandé aclarando porque es que ya lo quieren vincular con el homicidio de Bernardo Jaramillo Osa y de Carlos Pizarro los homicidios de AM entonces ahora resultó que un defensor de la sociedad como Massa Márquez termina siendo un asesino en serie y que Popeye se van a gloría de los 300 crímenes que cometió y anda en la marcha patriótica y pues contra la corrupción así es la vida aquí y ellos son los testigos estelares de la fiscalía alias Ernesto Báez alias Vladimir alias Popeye y una serie de individuos a quienes él combatió desde la orilla de la legalidad Si la Corte Suprema no le da una segunda instancia porque para eso hay que hacer un proyecto de ley aprobarlo y demás y eso se va a demorar un rato de hecho llevan dos años y no lo han sacado dos años de haber sido ordenado que lo hagan y no lo han sacado adelante la siguiente la revisión es ante la Corte Constitucional dice usted ¿cuándo entra ese caso a analizar? No, cuando termine la tutela que usted sabe que no puede demorar mucho está el intermedio de la Semana Santa pero se espera que a más tardar dentro de un mes la Corte Suprema haya adoptado una decisión Y si la Corte Constitucional o mejor dicho ¿cómo ve el escenario en la Corte para la revisión del caso de su esposo? Yo lo veo bien porque la Corte Constitucional debe ser garantista de los derechos fundamentales entonces puede ser que tengo fe en que allí va a prosperar la revisión hay un ítem y es que la revisión es por selección porque son miles de tutelas entonces no tenemos la certeza de que la revise que la escoja pero creo que sí porque se trata de un hecho coyuntural y de estudio inmediato y de decisión que este parece que va a ser el primer caso que se va a presentar para revisión en la Corte Constitucional su esposo está realizando en prisión él está en CESPO en este lugar de la policía todos esos trabajos y estudios para obtener de todas maneras los derechos de rebaja de pena que tienen todos los presos sí él está de paso sirve para hacer un grupo de relajación de entretenimiento entonces hay cursos hasta de manualidades y eso está siendo manualidad sí y entonces cursos de sistemas y cursos de inglés y eso lástima que parece que ya la factura de libros que sería lo bueno que él podría producir un libro porque tiene muchas cosas en la memoria de su vida activa como policía que parece que ya no es admisible eso porque los paramilitares se dedicaron a mandar a escribir libros y entonces se dañó pues esa parte de la redención ¿por qué uno no oye a compañeros del alto mando policial de la época salir en defensa del general Maza Márquez? lamentablemente no hay una quiero aclarar una cosa en el proceso hay una declaración del general Miguel Antonio Gómez Padilla que era director de la policía en esa época donde él dice que cuando quisieron hacer un atentado a Galán el 4 de agosto de 1989 unos días antes del homicidio en Soacha quisieron matarlo entonces él fue a la residencia del doctor Galán por insinuación del doctor Alfonso Gómez Méndez fue allá a ofrecerle una escolta de la policía al mando de un capitán y Galán le dijo que no que él estaba satisfecho con la escolta del DAS entonces la piedra del escándalo en este caso y eso no lo tuvieron en cuenta ahora la piedra en el zapato de todo este proceso fue la elección de Jacobo Torregrosa Melo un teniente retirado de la policía con no muy buenas calificaciones al parecer entonces ese Alfonso Torregrosa él no lo conoció y entonces el senador Juan Manuel Galán insistía ante los medios y ante cuanta cámara tenía por delante insistía en que Maza Márquez era compañero de estudio de Torregrosa que Maza Márquez era el padrino era el compadre eran manifestaciones temerarias no lo conoció porque tenía que conocer a un subalterno en un universo de 6200 funcionarios que tenía el DAS entonces el que sí lo conoció y reconoce que fue quien lo vinculó es el coronel Manuel Antonio González que era el jefe de protección del DAS era quien escogía ¿y en qué estado está el coronel? él está detenido ahí también por la misma razón sí señor cuando detienen al señor Hasbun que después sale libre y el estado tiene que pagar una indemnización se declara que el general Maza como determinador de ese proceso injusto tiene que ayudar a pagar esa indemnización ¿eso ya lo hicieron? eso sí eso está en el consejo de estado y hay una condena para Maza Márquez entonces pero lo que pregunto es el general ya sacó plata de su bolsillo o la familia ya sacó plata de su bolsillo para esa indemnización todavía no porque todavía nosotros tenemos un recurso de revisión ante el mismo consejo de estado no es que Maza Márquez es el hombre de las dificultades y de la persecución política y judicial si puede decirse ¿cómo era la relación de él con Luis Carlos Galán en lo que usted recuerda? no, era bien era bien y no le quieren creer que tuvo que cambiar el jefe de seguridad del esquema de seguridad a petición del mismo doctor Galán lo ha dicho en todas partes en la corte en los juzgados que el doctor Galán lo necesitó en el palacio de justicia en el palacio de Nariño estaba presente del doctor Barco entonces le dijo él tiene algo que decirle Galán le pidió que le cambiara al jefe de escolta no que lo fueran a sacar porque era un buen hombre sino que era muy joven y se daba chanzas con los subalternos y él se sentía en peligro y además que le transmitía asuntos de su vida privada a su esposa entonces por eso lo cambiaron y él declaró en este proceso ante la corte y él no dijo nada que el general Massa participó en el homicidio de Galán ni mucho menos siendo así de delicada la situación sabiendo de las dificultades de seguridad del candidato cuando le piden a él en el palacio presidencial delante del presidente Barco cámbiele cámbieme la escolta el jefe no la escolta perdón cámbieme el jefe pues sí se queda pensando uno por qué delegó eso ante el jefe de seguridad porque no lo hizo él mismo cuando tenía una orden presidencial pero para eso no, no era una orden presidencial era una solicitud de Galán bueno, pero delante el presidente pero de todas maneras el presidente ya se había retirado era una cosa personalísima entonces le llamó al jefe de protección que es el coronel era el coronel Manuel González le dijo encárguese de esto cámbiele y vaya a la oficina del doctor Galán y presentele a otro jefe de escolta pero él no tenía por qué estar dedicado a las minucias y el doctor Galán no era el más amenazado como dicen el más amenazado era el mismo Massa Márquez con los varios atentados es que desde el 86 hubo un atentado le mandaron un libro bomba en esa época todavía no había un equipo de explosivos en el DAS ¿cómo recuerda usted ese día de la muerte del asesinato de Luis Carlos Galán qué le dijo su esposo cómo lo vio usted a él no pues este no él dijo imagínate todo lo que esto que ha pasado pero es que él estaba en un consejo de seguridad porque en horas de la mañana habían matado al coronel Valdemar Franklin Quintero en Medellín y a nadie le importó eso pero usted lo vio a él no claro afectado porque es que de todas maneras este había era un candidato a la presidencia él simpatizaba con él yo iba a votar por Galán entonces allí había un buen ambiente para él entonces él no tenía por qué tenerle animadversión ni mucho menos ¿Quién cree usted que pues aparte de Pablo Escobar fue el determinador de la muerte o ayudó para la muerte de él? Y de ahí hubo unas circunstancias este raras el organizador de la campaña de Galán creo que se llamaba el señor un diputado del nuevo liberalismo ahí y de improviso el mismo día de la manifestación de Galán 18 de agosto del 89 apareció una tarima de madera improvisada que uno de los escoltas dijo ¿y eso qué es? porque ahí había una tarima baja de cemento y entonces esa tarima sospechosa de madera sirvió para que por debajo se situara el sicario que le disparó a Galán y ese sicario que le disparó a Galán esa tarima fue organizada e instalada por los miembros de la campaña del mismo Luis Carlos Galán entonces hubo un descuido de la campaña ¿Santo Fimio si es culpable la condena contra Santo Fimio usted la considera justa? Yo no la considero justa porque el hecho de haber sido amigo de Galán y tener como testigos a Virginia Vallejo trastornada mental y a Comas y a Popeye no me parece justo eso sí era amigo de Pablo Escobar como se supone que otros políticos también lo eran ¿Usted no cree que Santo Fimio se alió con Pablo Escobar para matar a Luis Carlos Galán no se alió y ahora esta sindicación a Maza Márquez y a la policía que de paso la vigilancia de Soacha estuvo bastante débil parece que no estaba todo el personal completo como había hecho ese Torregrosa bien o mal había ido previamente a hablar con el alcalde y con el comandante de la policía de Soacha que también está detenido para pedirle la protección porque el DAS no está sino para custodiar personalmente no podían ser sino 10 12 personas pero la plaza tenía que ser custodiada por la policía y eso no se dio al parecer ¿Usted cree que la policía sí es culpable? Por ahí están siempre llamando a indagatoria no sé si los llaman o no los llaman por ejemplo al general Argemiro Cerna pero eso se ha quedado así la presa suculenta la fresa del postre es Maza Márquez Doña Isolda se acaba el tiempo le agradezco su generosidad en venir hasta acá y bueno estaremos atentos a los resultados de estos nuevos recursos que ustedes están usando para tratar de demostrar la inocencia al general ¿Puedo agregar algo? Sí señora También tenemos un certificado de Joetov jefe de la DEA durante 10 años aquí él le mandó una carta a Mendoza Diago diciéndole que no consideraba culpable al general Maza Márquez él le dio un diploma que aquí está donde reconoce su lucha contra el cartel de Medellín aquí está la carta de la UP donde Hernán Mota Mota y aquí está la connivencia de Eduardo Montealegre con Juan Manuel Galán para conseguir dos billones y medio para la la fiscalía de un fondo frisco que era de cinco billones entonces dos billones y medio quedaron para la fiscalía y ahí está la intervención del senador Juan Manuel Galán Sí es un artículo de periódico Sí entonces que dejó aburrido al 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 ministro Alfonso Gómez Méndez La esposa del general Maza Márquez gracias por acompañarnos y gracias por invitarme Bueno ustedes también sigan con nosotros Chau 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 Gracias por ver el video.